Tengo otra arma apreciada de mis viajes para mostrarte. ¿Listo para verla? ¡Alsa los brazos! Todo está en la muñeca, ¿sabes? ¿Estás listo para ganar? ¡Demuéstralo! ¡Tu escudo, hermano! ¡Gústalo, ¿sabes? ¡Gústalo, hermano! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Gira! ¡Gran barba, por cierto! ¡Delante! ¡Cuéstralo té coraje espartano! Un ataque de ¡Defiéndete! Dime, Kratos, con honestidad, ¿qué sentiste al hundir a tu pueblo en la oscuridad? Si bien mi intención no era que la Tierra sufriera, fui indiferente. Consumido por la ira y el deseo de venganza. Eso no fue lo que pregunté. ¿Qué sentiste en ese momento al entregarle tu alma a la oscuridad? Al sembrar la oscuridad sobre todo lo que podías ver. Lo sentí... ¡Verdadero! ¡Oscuridad, fe, y hurga! ¡Sal de la oscuridad, hermano! ¡Por la derecha, hermano! ¡Alce los brazos! ¡Verdadero! ¡Yunca! ¡Hermano, ve a la luz! Luchemos, te despejarás. ¡Prepárate! ¡Oscuridad! ¡Ven! ¡Yunca! ¡Hermano, busca la luz! ¡Prepárate! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Bien. No creo que hayas sentido indiferencia, Kratos. Creo que te dolió muchísimo. Y lo manejaste de forma inepta. Espera. Eres tú poniendo el sol en su lugar. Tomaste el carro de Helios y regresaste el sol al cielo. Pero te sacrificaste al hacerlo. Sí. Era una caída mortal. Pero Helios me salvó. Como sea. Eso fue antes de que lo matara. Mis demonios aún no habían despertado. ¿A qué viene esto? Que tu legado siempre fue complicado. Que la bondad no es un destino que alcanzar, sino una práctica. El infortunio podría llevar a cualquiera hacia la oscuridad. Solo podemos resistirnos mediante sabiduría y vigilancia. Ahora no eres tan inepto como lo fuiste entonces. Podríamos decir que hay mejores voces en tu cabeza. Creo que es suficiente por ahora. Te queda mucho que considerar. Sí. De vuelta a la playa, entonces. Deberías estar orgulloso de tu progreso, Kratos. Nos vemos pronto. Parece que estás progresando, sea lo que sea que hagas ahí dentro. Tal vez. Escucha, yo... Sé que te hice sentir como si esperábamos más de lo que pudieras dar. Y solo quiero que sepas que no te pido que cambies como eres ni quién eres. Teníamos que destrozar el mundo anterior para construir uno nuevo. Levantar los pedazos y volverlos a armar con más fuerza. Es una rara oportunidad. Lograste una diferencia. En alguno circula un símbolo de cambio. Muchos días. Es suficiente solo saber que eres parte del consejo. Y otros días. Conseguiste una voz. Tú decides cómo la usas.